Música 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 Muchas veces me preguntan a la gente cómo llegué a la niña, y en realidad en el barrio tenemos un equipo de fútbol maravilloso con chicos del barrio donde fueron los primeros que me hicieron sentir que yo podía jugar fútbol, porque en realidad los primeros que están a sentir son los chicos del barrio, y después de tantas frustraciones por suerte llegó la alegría, esa soñada, volver a estar en primera división, ser capitán de ese equipo, ver la cancha llena como nunca había visto en mi vida, a veces sueño todavía con esas cosas. Después por suerte en el 76, ahí sí, ahí llegó un poco la gloria, me llevaban en andas y justo cuando me bajan, que me iban a sacar la ropa, había un chico que no sabía quién era que me quiere sacar los botines, y yo le decía a los botines no. Se me acerca así despacito, y me dice, ¿vos sos lódico? Sí, le digo, yo te robé algo, me dijo, y yo le dije, ¿cómo me robaste algo? Me dijo, sí, yo te robé algo hace unos años, y le dije, ¿qué me robaste? Lobotines de la cancha de San Norex. Y él también estaba medio emocionado, y me dijo, llévatelo. Y yo lo miré y le dije, no, mira, creo que tiene que estar acá esto, porque un tiempo que los cuidó tantos años, eso tiene que estar ahí. Aparte que un tipo se preocupe en guardar algo tuyo más de 20 años. Lo que más cuidó, lo que más cuidó fue lo que tenía fuego. Gracias por ver el vídeo.